... Estamos muy contentos Ya que no nos ha parado la lluvia, se nos ha secado el terreno Podemos meter allí todos los coches que tenemos previstos Como podéis ver está la rambla llena de coches Creo que no nos va a faltar casi ninguno En un principio van a verificar tres que nos faltan por pasar Las verificaciones administrativas Ya los tenemos aquí delante Y en fin, pues estáis viendo aquí un super aparato Que están poniendo un poco de problemas Porque esto no es normal de verlo en pruebas de montaña Porque es un poco más de drifting Pero vamos a hacer lo posible para que pueda salir Que haga unas reparaciones en el coche y podrá salir mañana Que ya en tiñe uno rojo con la cárcel Esta es una prueba que además este año ha elevado el listón A una categoría ya especial Y como vemos hay un ambiente tremendo Queda la última pasada Y esperemos que siga todo como hasta ahora Que sin ningún incidente importante Y desde luego que para los pueblos de Muchamel y Busote Es un evento importante Que va en auge Y que esperemos que siga así Desde luego Ayer estuvieron en el parque encerrado Con la llegada de todos los coches Hoy como no tenemos carreteras nosotros En Muchamel para hacer este tipo de rally Pues nos toca hacerlo con los pueblos vecinos Pero el entendimiento es total Y esperemos que siga todo igual que va Y sea un éxito La verdad que ha ido todo bien Hasta el momento Aún queda otra manga más Y esta manga bien Lo que pasa es que está un poquito deslizante el piso y tal Pero nada La verdad que todo bien Perfecto La subida Y nada Haber disfrutado un poquillo El coche por lo menos está entero Ahora veremos si arranca Y nada En principio hemos terminado Las tres pasadas bien Sin ningún problema de mecánica ni de nada Así que muy bien Quitando un susto de un chico Que se ha salido delante de mí En la primera pasada oficial Que me ha hecho un poco descontrolarme con los tiempos Pero en principio estamos bien Y el coche va bien Y no pido más Bien, muy bien Aunque son coches que ya tienen Alrededor de 40 años Pero vamos Una mecánica muy fiable Son coches Claro, no tiene nada que ver con la mecánica moderna Pero vamos, muy bien Pues bueno A ver esta manga Mejor que la anterior En la anterior tuve un pequeño problema En la última curva Con organización, bandera No sé cómo ha sido Pero bueno Hemos intentado olvidarnos el problemilla De la última manga Hemos salido a carrera como sabemos En la prueba de casa Muy bien, muy bien Divertido Estamos acostumbrados a rallies Y esto se nos queda un poco corto La verdad Cuando estás cogiendo el hilo Se cava Porque 5 kilómetros se queda corto Pero bueno Bien Tenía un pequeño desprecance En un seseo de curvar Y nada Creíamos que le había hecho menos No he parado Pero al final pues ha llevado la aleta Perfectamente La última subida del año Ya como te he comentado El público perfecto La afición increíble Los coches a las mil maravillas Detrás de mi primo Un año más juntos Hemos acabado ¿Qué más se puede pedir? Perfecto Ahora le echamos el telón 5 meses Nos relajamos Lo ahorramos Y ya volvemos a invertir La semana antes de la carrera Se lo llevaré a mi amigo Para que en dos días Me lo haga todo A prisas y carrera Nunca es fácil ni difícil Lo hacemos lo mejor que podemos Lo más rápido que podemos Y luego sale lo que sale Una vez más Pues la verdad es que ha salido muy bien Porque el último récord en turismos Ya lo pusimos nosotros En 0.13 Y hemos bajado a 0.6 Pues bueno La verdad La verdad es que muy bien Estoy muy contento Primer día que cojo este coche No había sabido nunca la vida en este coche Y estoy flipando Yo mismo no me lo creo Estoy muy 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 contento Ahora hay que ir practicando más Muy contento con el coche nuevo Y bueno Me dan unas buenas sensaciones Pero me falta mucho todavía Para sacarle más todavía Creo que sin duda De las últimas carreras Que hemos hecho De las últimas subidas Sin duda Creo que ha sido la mejor Con diferencia No solamente por el número de participantes Que ha sido un éxito Con 60 participantes 60 escritos Sino que el comportamiento del público El comportamiento de los corredores El espectáculo que hemos tenido Hoy que ha sido muy bonito De verdad que hemos disfrutado muchísimo Ha habido muchísima afluencia de gente Y al final Estas cosas se hacen para eso Para que se diviertan los corredores Pero sobre todo el público Y de verdad Enhorabuena a la organización Que ha sido de 10 ¡Suscríbete al canal!